¡Arrancamos el partido! ¡Arrancamos el partido! ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a bandera en el centro del área! ¡La verdad le pegó muy mal! Este hombre se tuvo confianza y le intentó desde ahí A ver si se puede sorprender a un portero mal parado o que está adelantado Pero en esta ocasión, el portero hizo muy bien su chamba y no pasó nada ¡Por favor, hazla bien! ¡Impacto que rebasa el posto mayor! Han comenzado dominando estos primeros momentos del partido Ya hicieron dos disparos a portería y la gente todavía no pone las tepalcoanas en sus asientos John Dahl Henderson Moreno Felipe Coutinho ¿Quién puede seguirlo? Ese es un paso peligroso El portero atrapa al balón John Dahl Henderson No pudo conseguirlo limpiamente y es foul Se viene el gol, señoras y señores ¿A dónde va esa pelota? ¡Infame! Creo que es momento de cambiar esos huaraches que utilizas como zapatos de fútbol, mi hermano Le pegaste realmente mal a la pelota ¡Ojo que la tiene! El guardameta no pudo tomar la pelota y prefirió sacarla al tiro de esquina La mano da el segundo palo ¡Ojo con esta! Mueven por el sector de la banda ¡Puede venir el centro! ¡Llega el portero!